Hola chicas y chicas, es que estoy haciendo un nuevo video para el canal de SEMUSIORSUNA MALOON Y tengo suerte porque cubrí los minijuegos automáticos y me dieron 27 dpa Más de lo que recolecté hoy Pero bueno, no vine para creerme ¿La escoba? Interesante Vamos a colocárnoslas Y ya estoy Esta es con esta sucre porque quiero Quiero que vean mi audio reacción de la imagen Acá tenemos la escoba Sinceramente No he pensado que no se iban a dar una escoba Pensé que no se iban a dar la chaqueta del vestido Pero creo que me equivoqué Eso quiere decir que mañana vamos a conseguir ¡Que te den por el culo, we mierda! Que mañana nos va a dar una bola de nieve Y que he pasado ¿Cómo haces tú? ¿Cuánta? Tengo el cuarenta y tanto ¿Tu jefa no te salta? Ah, hola, perdón, tío, digo Digo, ya, siga, siga, siga Y bueno, ese es mi hermano cantando Telen Life Y bueno, ese es mi hermano cantando Telen Life Y... No me dijo que ustedes estaban grabando Gisele, saludo, ¿cuál? No, otra vez otra vez, repita, repita Bueno, y entonces, vamos a tener, en dos días, ya vamos a tener la imagen y el atuendo completo. Estoy emocionada. Chao.